Como jefe de bancada de los diputados de la democracia cristiana le entregamos todo nuestro respaldo al Ministro de Economía, Luis Felipe Céspedes, para liderar esta agenda pro crecimiento, innovación y competitividad. Creemos que tanto el Gobierno como el Congreso Nacional tenemos que darle prioridad a todos los proyectos que digan relación con beneficiar esta agenda pro crecimiento. Estamos hablando de la capitalización de Codelco, la capitalización del Banco del Estado y queremos que todos los proyectos en nuestras regiones que están con RS, que tienen recomendación técnica, sin observaciones, obras de alcantarillado, de obras públicas, obras hidráulicas para todas las regiones que están afectadas por la sequía podamos ejecutarlas de inmediato porque de esa manera también vamos a ejecutar obras permanentes y vamos a generar empleo en el corto plazo.